Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kiara Cascante, soy embajadora regional del Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre los tres derechos de acceso, el derecho de acceso a la participación pública, el derecho de acceso a la justicia y el derecho de acceso a la información en temas ambientales. Entonces, hoy a las 7 de la noche en el Facebook de Surcos, vamos a tener un conversatorio en donde abarcaremos el Acuerdo de Escazú a nivel regional y las especificaciones del Acuerdo de Escazú para Costa Rica. Así que nos vemos a las 7 y también si quieren saber un poquito más de mí o del acuerdo, vayan a seguirme en Instagram como arroba Kiara Cascante y a la red como arroba redescazucr y por supuesto a Surcos y nos vemos a las 7 de la noche.